Bueno, y vamos a hacer un par de vídeos especiales estos días, ya que estamos en las fechas de Navidad, y os voy a desvelear los secretos de este canal. Y ya he dicho una palabra, que, bueno, explicaré luego. A ver, sí, soy Emilio García, es mi nombre real, soy periodista, es real, soy periodista, estudio en la UPV, y soy youtuber, o lo intento ser, aunque ya me han borrado un canal por decir la verdad. A ver, a YouTube no le gusta que se digan ciertas verdades, esto ocurrió, pues, imaginaros esto, el virus este. Bueno, ¿a qué venía hoy a hablaros de este canal? Vamos a hacer un vídeo así, informal, y contaros los secretos. Pues, tres secretos que acabas de descubrir. Mi nombre auténtico es Emilio García, soy periodista de verdad, y este canal nació, pues, para intentar demostrar a la gente que me criticaba en el periódico local, dirijo un periódico local que yo fundé hace 22 años, en una pequeña ciudad de 10.000 habitantes, aunque se vende también a los pueblos de alrededor, la comarca, ¿no? Está al sur de León, España, y se llama La ciudad de La Bañeza. De hecho, tengo otro canal que se llama La Bañeza Hoy, que es con el que empecé, y luego creé este para, pues, para hablar, este, La Bañeza Hoy Televisión, y el otro, pues, lo dejé para hablar de política, me vuelvo a trabar, y de actualidad y de cosas así, y luego hice otro dando caña al gobierno y criticando las cosas que, a mi entender, estaban mal, y, bueno, me borraron el canal de YouTube. Se llamaba Políticamente Incorrecto, haciendo nombre Gala. Bueno, ahora he creado otro, pero bueno. No me enrollo. Soy Asperger. Es uno de los temas por el que me enrollo mucho. A veces divago, a veces pierdo el hilo, y una de las cosas que más me han criticado, me acuerdo, por ejemplo, hace dos meses atrás, así, sobre el 10 de octubre de 2021, pues uno de... Llevaba el canal este parado tiempo, y no lo conseguí echar a arrancar, a pesar de que hay vídeos muy buenos, hay reportajes de festividades locales únicas en el mundo. No quiero hablar de las típicas motos en la bañeza por circuito urbano que tenemos en el Mónaco, del motociclismo en esta ciudad. Algo muy desconocido para la mayoría de... Lo puse aquí de vídeo destacado. Tengo una entrevista con Gelete Nieto, etc. O sea que... Este parece un canal importante, pero lo hace una persona. Sí, el Mindundi, soy yo. Y, bueno, yo destaco... Lo hice para destacar las cosas locales. O sea, la carrera de motos de la bañeza, que una ciudad de 10.000 habitantes reúna a 60.000 personas de espectadores, bueno, antes de la pandemia, reunía a 60.000 personas, trae a Ángel Nieto, a Ángel Tenieto, y ha tenido a los más veteranos del mundo de motor, pues esto era desconocido. Pero también hay cosas más simples, más sencillas. Os recomendaría ver lo de San Jorge y el Dragón. Es un vídeo precioso. Es un espectáculo periótécnico que hace un pueblo de 150 habitantes de aquí al sur de León, del sur-sur, que es que estamos esperando ya casi con Zamora. Y también lo tuve destacado en favoritos durante un año o más. Tenemos también procesiones romerías, cosas muy tradicionales, muy desconocidas y que para eso, este es uno de los motivos por el que hice el canal, para darlas a conocer. O sea que va a quedar un compendio de tradiciones. Tenéis el reportaje a San Isidro Labrador, uno de estos más típico. En Santa María del Páramo tenéis pequeñas cositas increíbles. Bueno, los carnavales de la Bañeza son bastante típicos, pero lo de la pesca de truchas a mano en San Félix de la Valería es único. Y también estuvo aquí destacado el vídeo ese un tiempo. O sea, son tradiciones que en un pueblo de 150 habitantes se recreen con un dragón así, fuego espiritual. Aficiales, hago un espectáculo periodo técnico callejero nocturno digno de ver. Chapó por los vecinos de San Esteban de Nogales, León, España. Es increíble. Bueno, os pondré igual los enlaces aquí al final del vídeo. Y lo que decía, pues este es uno de los motivos por el que hice el canal, para que quedase las tradiciones, las cosas de aquí guardadas. ¿Por qué separar el canal? De hecho hay vídeos que, por ejemplo, el incendio de Ferretería Ruiz tiene aquí no sé cuántas visualizaciones. En el otro canal, en la Bañeza hoy, tenía 2.000, por ejemplo. Y aquí, pues, 58. ¿Por qué los moví de uno a otro? Pues porque si acaso me borran el otro, como me borraron un YouTube entero, o sea, un canal de YouTube entero me lo borraron, pues para que queden las cosas de las tradiciones de nuestros pueblos ahí para la perpetuidad, para la posteridad. Y el otro motivo por el que hice este canal, es para salir al paso de las críticas, porque había gente, ya sabéis que hay mucha envidia en España, que como tenía envidia que yo sacase un canal de YouTube y dijeron, pues este para que no viva del YouTube le vamos a fastidiar, y vamos a decir, a denunciar los vídeos, y me denunciaban vídeos por delito de odio, como YouTube no lo comprueba nada, no, no comprueban estas cosas, pues le cuestionaron las quejas y mi canal fue cerrado por delito de odio. El odio era al revés, es de esas personas que son unas fracasadas en la vida y que no lograban ellos echar adelante un canal y dijeron, vamos a meternos con este. Conmigo se ha metido, me han llamado de todo, tengo unos... Me han dicho de todo hasta que me van a dar de patatas. Bueno, que soy mala persona, que soy machista, que soy maltratador, que soy homófobo, me han... que soy una persona violenta... Bueno, han hablado de mí y, bueno, mi periódico solo publica mentiras y... O sea, que no iba a los sitios y que era un copia y pega. Y este era el segundo motivo. Porque nació el canal de la Bañiza Hoy Televisión que, por cierto, nació con la Urban Race, la primera. Pues... Pues porque decían que yo no iba a los sitios a... Que copiaba las noticias de otros periódicos. Y si bien es cierto que todos los medios de comunicación actualmente copiamos y pegamos muchos gabinetes telegráficos, vamos a llamarlos así, partes de agencias de prensa o de gabinetes de prensa o de comunicación, tanto de empresas como de ayuntamientos o de subdelegación de gobierno, pero nos los manda a todos igual y nos manda las mismas fotos que, de hecho, decían ¡Joy! Diario de León, Diario Provincial, le saca la foto esta en blanco y negro de la Bañiza Hoy, la saca dentro de dos días pero a color. Saco la misma foto, pero no es que se la haya copiado al Diario de León, es que la subdelegación de gobierno nos manda las mismas fotos. Y el mismo comunicado de prensa, aunque ellos igual lo redactan y yo ya no. ¿Se puede pasar una foto de color a blanco y negro? Una foto de blanco y negro a color es imposible. Bueno, no creo que exista tecnología para inventarte los colores. O si es muy complicado y no tengo yo tiempo para... O sea, que sí, es la misma foto, pero no es porque se la haya copiado yo al Diario Provincial, sino es porque su delegación de gobierno nos la pasa a los dos... No, a los dos no. Se la han mandado a las radios, a todos los periódicos de la provincia y a todos los medios de comunicación en general. Y, bueno, pues para ese... Ese era el segundo motivo por el que un buen día dije... Ya no me acuerdo si fue en 2000... Hubo un canal que empecé en 2007 y otro en 2017, me parece. Y este no sé si les ha quedado más adelante. Y era para demostrar a la gente que yo sí, como periodista, sí iba allí y que no era un copia y pega, sino que yo estaba en el lugar de la noticia. Y es lo que habéis visto a lo largo de este año y de los últimos vídeos que... Que, como este vídeo ya se me hace muy largo, os voy a seguir hablando de este canal, si os interesa, en otro vídeo como este que os voy a publicar aquí, en este mismo apartado o lista de reproducción dentro de unos días. Muy buenos días y bienvenido a nuestro canal si es la primera vez que llegas. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.